En este vídeo seguimos con nuestra introducción a MATLAB. Nos vamos a alejar un poco del problema que queremos resolver para introducirnos en cómo es MATLAB, qué apariencia tiene, dónde podemos encontrar las cosas en su interfaz gráfica y de qué manera podemos pedirle cosas y también de qué manera nos devolverá el valor de nuestros cálculos. Vamos a conocer el entorno de MATLAB. En primer lugar tenemos una ventana de comandos donde introduciremos las variables. Podemos introducir también funciones y scripts. En segundo lugar tenemos una ventana donde está la carpeta con los archivos que nosotros trabajamos. Y en tercer lugar tenemos el espacio de trabajo donde se quedarán guardadas nuestras variables. Para asignar un número a una variable utilizaremos la ventana de comandos. Por ejemplo, si queremos asignar a la variable A el número 7, hacemos a asignación que es un igual 7. Podemos utilizar punto y coma para no mostrar por pantalla esta asignación. Como vemos queda guardada la variable A y le hemos dado el valor 7. Si queremos mostrar por pantalla ponemos A igual a 7 y no ponemos el punto y coma. Ahora la variable A ha quedado guardada y la podemos utilizar para cualquier otro cálculo. Por ejemplo, podemos hacer 8 por A y nos dará el valor de esta multiplicación, 56. Como vemos, si no ponemos una asignación a una variable, nos aparece una variable nueva que se llama ANS. ANS ha quedado guardada como 56 y queda también guardada en nuestro espacio de trabajo. También podemos generar un vector introduciendo V, asignación, abrimos corchete y un vector de datos como queramos. En este caso ponemos un vector 1, 2, 3, 4. Damos a intro. Como no hemos puesto punto y coma, nos lo pinta por pantalla. Si ponemos punto y coma, no nos lo pintará por pantalla, como hemos visto anteriormente. Podemos borrar las variables que hemos utilizado utilizando el comando CLIAR. Por ejemplo, si queremos borrar la variable A, introduceremos CLIAR A. De esta manera queda borrada nuestra variable A, como podemos ver en el espacio de trabajo. Podemos borrar todas las variables utilizando CLIAR. En este caso han quedado borradas todas las variables y ya no tenemos ninguna. Podemos dibujar una función por puntos. En primer lugar tenemos que hacer un vector. Vamos a hacer un vector equiespaciado utilizando dos puntos. Veamos. X igual, abrimos corchete, 0, 2 puntos, que nos marcarán la distancia entre cada uno de los puntos. Y en este caso vamos a utilizar una distancia de 0,01. Ponemos dos puntos, 0,01, que es la distancia entre los puntos, dos puntos de nuevo, y el final del vector, que será 2pi. Si ahora queremos dibujar el seno, lo que haremos será introducir Y igual al seno de X. De esta manera ya tenemos la función por puntos. Para pintarlo utilizamos el comando PLOTXY y después entre cometes podemos introducir una serie de variables para que nos queden dibujadas en nuestra figura. En este caso vamos a pintar por puntos utilizando círculos. Por eso ponemos entre cometes una O. Si vemos nuestra función, esa es la función seno entre 0 y 2pi. Hay una gran cantidad de funciones que se pueden utilizar en MATLAB. Vamos a borrar todas nuestras variables, borramos también nuestra ventana de comandos utilizando CLC y vamos a ver algunas de estas funciones. Por ejemplo, funciones estadísticas. Imaginemos que tenemos las alturas de una cierta muestra. Esto lo vamos a hacer en un vector. V igual a 169, 167, 167, 167, 168, 169, 172, 174, 177, 155, 156. Esa será nuestra muestra. Y ese será nuestro vector. Si introducimos INTRO, ahí tenemos nuestro vector en nuestro espacio de trabajo. Imaginemos que queremos calcular la media de estos datos. Podemos utilizar una función que se llama MIN. Vamos a llamar a la media media. Media. Le podríamos llamar de cualquier otra manera. Media igual asignación a MIN de V. Introducimos INTRO y tenemos la media calculada como 167,3636. Si nosotros le queremos llamar de otra manera, pues pulsaríamos MU, por ejemplo, MU igual a MIN de V. Y ahora borraríamos media. Y se ha quedado guardada nuestra variable MU, que es la media en este caso. MU igual a 167,36. También podemos calcular la desviación típica. Para ello utilizamos el comando STD. DESVIACIÓN igual a STD V1. Y obtenemos la desviación típica de los datos. También podemos calcular la varianza. Le llamamos varianza, varianza igual a VAR V1. Y calculamos la varianza de los datos. Podemos calcular también la moda, utilizando el comando MODE. Y la mediana, utilizando el comando MEDIAN. Como vemos en nuestro espacio de trabajo, han quedado guardadas todas las variables. La desviación, mediana, moda, MU. Y nuestra varianza. Podemos, incluso, realizar una serie de comandos encadenados, utilizando lo que llamaremos un script. Para hacer un script, lo que tenemos que pulsar es en el botón NEW SCRIPT. Y utilizar los comandos que hemos visto o aquellos que queramos utilizar. Vamos a hacer un primer script. Borramos nuestras variables. Damos a NEW SCRIPT. Y aparece el editor donde podemos hacer el script. Vamos a copiar los comandos que hemos utilizado y los vamos a introducir en el script. En primer lugar, copiamos el vector. Y ahora, la serie de comandos que queremos que se ejecuten de manera inmediata. Empezamos con MEDIA, MEDIANA. DESVIACIÓN TÍPICA. VARIANZA, utilizando el comando VAR. MODA. Ahí han quedado todos los comandos guardados. Ahora guardamos nuestro script. Y queda guardado como EJEMPLO1. Cuando nosotros ejecutemos nuestro script en la línea de comandos, irá ejecutando cada una de las instrucciones que están escritas en el script. Así, si ejecutamos EJEMPLO1, obtendremos la media, la mediana, la desviación, la varianza y la moda. Veámoslo. EJEMPLO1. Y obtenemos, en nuestro espacio de trabajo, las variables que queremos. En algunos casos es necesario que nosotros introduzcamos una serie de variables de entrada y que nos devuelva unas variables de salida. Para eso vamos a hacer una función, que es algo parecido a un script, pero tiene estas variables de entrada y de salida. Así, volvemos a utilizar el comando NEW. Introducimos una función. Para introducir una función, en primer lugar, utilizamos el comando FUNCTION. Después, las variables de salida que queremos que nos devuelva la función. En nuestro caso, media, mediana, moda, desviación y varianza. Damos igual como ASIGNACIÓN y ponemos el nombre de la función que queramos. En este caso le llamaremos ESTADÍSTICOS. Abrimos paréntesis y damos las variables de entrada. En este caso, nuestro vector. Ahora utilizamos los comandos que ya conocemos. MIN para la media, MEDIAN para la mediana, MODE para la moda, STD para la desviación típica y VAR para la varianza. Terminamos la función utilizando EN. Típicamente en las funciones no se pintan las variables. Por eso, en todas las líneas hemos puesto punto y coma. Guardamos nuestra función con el mismo nombre obligatoriamente con el que hemos llamado a la función. Como podemos ver en la ventana de la carpeta, tenemos guardada nuestra función. Si ahora la ejecutamos, primero borramos las variables y la ejecutamos, es V igual, ese es el vector de entrada, que se lo pasaremos a la función. Y ahora ejecutamos la función exactamente igual que la tenemos. Podríamos llamar a estas variables de otra manera. Por ejemplo, a la media le vamos a llamar MU, a la mediana le vamos a llamar MED, a la moda MO, a la desviación típica S y a la varianza S2. Le podríamos poner cualquier nombre. Si ahora ejecutamos nuestra función, obtenemos, como podemos ver en el espacio de trabajo, las variables que estábamos buscando. Bueno, ya hemos visto cómo es MATLAB, ya no es de un desconocido. Sabemos qué apariencia tiene, sabemos dónde encontrar las cosas, sabemos cómo pedírselas, incluso sabemos cómo hacer pequeños scripts para volver a ejecutar unos comandos sin necesidad de volver a escribirlos. En el próximo vídeo veremos algunos conceptos más potentes que nos permitirán hacer cálculos mucho más avanzados. ¡Os esperamos!